¡Ven y baja! ¿Qué pasa, Sergio? Eh, quería... Eh... decirte una cosa por segunda y última vez. Sí. Este anillo era de mi abuela y quiero que sea tuyo. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué haces, Sergio? Dale, levanta. ¿Te querés casar conmigo? Sí. Para vivir Hay que tener un gran amor Para vivir Para vivir Se necesita un mundo nuevo Descubrir Para vivir Hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se pueden Convivir con la tibieza del perdón Entre las manos Para vivir Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Para vivir Yo necesito tu calor Entre mis manos Para vivir Por el camino Por el camino Por el camino Con la esperanza Tantos momentos que se deben compartir Para vivir Para vivir Tantos momentos que se deben compartir Tantos momentos que se deben compartir